Bueno, ahora vamos a temas judiciales, ya que por tercer día consecutivo la parte acusadora en el caso Portillo continuó con la fase de conclusiones, en donde la Contraloría General de Cuentas solicitó al tribunal la pena de 10 años de prisión en contra de Alfonso Portillo, 8 años de prisión en contra del ministro de la Defensa Arevalo Lacks y en contra del ministro de Cartera de Finanzas Públicas Manuel Maza Castellanos. La Contraloría también solicitó que el expresidente, junto a los dos exministros del gobierno del FRG, sean inhabilitados de todo cargo público para mañana. Se espera que continúen en la fase de conclusiones, en donde la Procuraduría General de la Nación confía se soliciten también 10 años de prisión para el expresidente Alfonso Portillo y sus exministros.